Amén la presencia de Dios está aquí Cuántos creen eso que tal si oramos Señor te damos gracias por tu Presencia tu palabra dice que en tu Presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Señor y venimos delante de ti Reconociendo que tú eres Dios dile Señor tú eres mi Dios tú eres mi Padre Espíritu Santo te pido en esta Hora que tú seas hablando a mi mente y A mi corazón Espíritu Santo de Dios Seamos gracias por tu presencia en Medio nuestro Señor depositamos todas Nuestras ansiedades deposite todas sus Ansiedades delante del Señor y dígale Señor aquí estoy delante de ti o Dios Yo quiero quitar todo pensamiento Negativo toda carga que yo tenga y Quiero concentrarme en la exposición de Tu palabra Señor quiero escucharte dile Al Señor yo te quiero escuchar yo te Quiero escuchar el día de hoy o Dios Habla que tu pueblo en esta oportunidad Escucha en Cristo Jesús amén y amén Cuánto le da un aplauso fuerte a Cristo Qué bueno es estar en la presencia de Dios amén es delicioso dice la Escritura que es bueno y agradable Estar los hermanos juntos en armonía Así que el día de hoy estamos aquí Juntos y en armonía yo no sé si usted Siente la presencia de Dios pero yo Siento la presencia de Dios dice la Palabra de Dios que donde está su Espíritu allí hay que libertad así que Si usted vino con cargas con penas con Dolores con frustraciones yo sé que a Través de la palabra de Dios vamos a Ser reconfortados y su palabra nos va a Hablar el día de hoy voy a comenzar Diciendo esto es notable ver la Diferencia entre una persona confiada y Una persona que desconfía de todo lo Ha notado una persona desconfiada lo Cuestiona todo lo mira todo sospecha de Todos y suele preocuparse de más por Cosas que nunca llegan a pasar vive con Uno de ellos o es usted uno de ellos no Alce la mano testimonios para luego las Personas desconfiadas tienen problemas Con mantener el gozo en sus vidas Porque parece ser que en el transcurso Del día hay muchas cosas que laceran su Gozo con las cargas con las dudas con Las frustraciones innecesarias roban el Gozo lo mismo pasa con las personas que Son muy seguras y con ellas las personas Que son inseguras a veces tienen muchos Problemas una persona segura de sí Misma es segura hasta para cometer sus Errores no dice una mentira y es Convincente vive usted con uno de ellos Pues usted uno de ellos no levante la Mano pero una persona segura eso le come El cuento todo mundo aunque sea mentira Como dicen en México es todo un rollero Verdad y la gente le come el cuento Dicen en mi país es la diferencia entre Una persona segura y una persona insegura Pero la palabra de Dios nos habla de Tener nuestra confianza no en algo no en Alguien sino en la palabra de Dios y si Va a ser en alguien va a ser en Cristo Jesús el día de hoy vamos a hablar de Esta palabra acerca de en qué o en quién Depositas tu confianza en las Circunstancias en las personas en las Cosas o en las posesiones no lo podemos Tener el día de hoy vamos a hablar de eso Y recordemos que estamos caminando en la Pístola de los filipenses y en la Pístola del gozo escrita por el apóstol Pablo desde la prisión en su casa en Roma y estamos hablando de que Filipenses se puede resumir el capítulo Uno en la mente sencilla allá dice la Escritura para mí el morir es Cristo y el Vivir es ganancia lo que Dios ha hecho En mi vida lo va a perfeccionar hasta el Día de Cristo el segundo capítulo habla de La mente sumisa y dice haya pues en Vosotros también el mismo sentir que hubo En Cristo Jesús el cual siendo en forma De Dios no es catimuelo igual el ser Igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se humilló a sí mismo el tercer Capítulo que vamos a comenzar el día de Hoy es la mente espiritual es decir es Esa batalla que tenemos todos entre la Mente espiritual y la mente carnal con La que vivimos todos los días y el Capítulo 4 habla de la mente segura de Las promesas de Dios y la seguridad que Tenemos en Cristo estos cuatro capítulos Combaten cuatro ladrones el primer Ladrón es las circunstancias que nos Quieren quitar el gozo las circunstancias Nos quieren robar el gozo los segundos Son la gente la gente tiende a robarnos El gozo y cuántos dicen amén sea sincero Ay que Dios mío yo sé que sí las cosas a Veces nos quitan el gozo se algo pasa con Las cosas que tenemos y nos quita el gozo Y la peor de todas es la preocupación la Preocupación es la peor de todas aquellas Características que nos roban de los Ladrones o ladronas que nos roban el gozo Entonces el día de hoy vamos a ver en Quién depositamos nuestra confianza somos Nuevos en Cristo tenemos una nueva Naturaleza en Cristo y ahora tenemos una Nueva confianza y vamos a ver el capítulo 3 están listos si no está listo dígale a La persona voy a orar por ti aquí está Bueno ahí está la pantalla está ahí Filipenses capítulo 3 del 1 al 11 está Preciosa esta palabra dice mis amados Hermanos y hermanas pase lo que pase Alégrense en quién en el Señor nunca me Canso de decirles estas cosas y lo hago Para proteger su fe cuídense de esos Perros de esa gente que hace lo malo Esos mutiladores que le dicen que deben Circuncidarse para ser salvos pues los Que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo Por nosotros no depositemos ninguna Confianza en esfuerzos humanos versículo 4 dice aunque si alguien pudiera confiar en Sus propios esfuerzos esfuerzos ese sería Quién yo dice el apóstol Pablo de hecho Versículo 5 fui circuncidado cuando tenía Ocho días de vida soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la Tribu de Benjamín un verdadero hebreo Como lo no ha habido ningún otro fui Miembro de los fariseos quienes exigen La obediencia más estricta a la ley Judía era tan fanático que perseguía Con crueldad a la iglesia y en cuanto a La justicia obedecía la ley al pie de la Letra antes creía que esas cosas eran Valiosas pero ahora considero que no Tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho así es todo lo demás no Vale nada cuando se compara con el Infinito valor de conocer a Cristo Jesús Mi Señor por amor a él he desechado Todo lo demás y lo considero basura a Fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno Con él ya no me apoyo en mi propia Justicia por medio de la fe en Cristo Jesús pues la forma que Dios nos hace Justos delante de él se basa en qué En la fe diga conmigo en la fe quiero Conocer a Cristo y experimentar el gran Poder que lo levantó de los muertos Quiero sufrir con él y participar de su Muerte para poder experimentar de una u Otra manera la resurrección de los Muertos que Dios bendiga su palabra Amén como ya mencionamos las Circunstancias y la gente nos pueden Robar el gozo pero también lo hacen las Cosas y ese es el ladrón con el cual Trata el capítulo 3 de Filipenses los Versículos del 1 al 11 nos muestran el Pasado de Pablo y el pasado a veces nos Quiere afectar cuántos batallan con su Pasado no levante la mano levante la Interna todos batallamos con el pasado y La otra semana vamos a hablar de eso Entonces el apóstol dice soy un Evaluador evalúo mi vida pasada y Concluye con valores nuevos que ahora Debe tener como parte de la familia de La fe y del versículo 12 al 16 la Próxima semana habla del presente y dice Yo prosigo a la meta y los versículos 17 al 21 nos hablan del futuro de Pablo quien se presenta como extranjero Y dice espero 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 nuestra Confianza está en quien en Cristo Jesús Lo que Pablo describe es la mente Espiritual hace un contraste entre la Mente natural y la mente espiritual cuya Mirada está en las cosas de arriba y no En las de la tierra dice la palabra de Dios la palabra clave en Filipenses 3 del 1 al 11 es estimó él mira hacia atrás y Hace un recuento de su vida de todos sus Logros y comienza a estimar a valorar y a Ponerlo en la pesa cuántos de ustedes Conocen una pesa no en nuestros países Hay muchas pesas algunas alteradas no que Es una libra y en media libra se la Cobran como una pero dice la escritura Verdad que debemos estimar lo que hemos Hecho a raíz de lo que hemos hecho y Enfrentarnos con la nueva realidad que Tenemos en Cristo me llama la atención una De las frases de Sócrates porque hay algo Que se puede sacar bueno de la filosofía Que dijo lo siguiente dice la vida no Examinada no es digna de vivirse si usted Y yo no examinamos nuestra vida entonces no Podemos progresar en lo que Dios tiene Para nosotros amén viramos hacia atrás no Para lamentarnos sino para examinar y Para seguir prosiguiendo a lo que Dios Tiene para nosotros en el caso de Pablo Las cosas por las cuales vivía vivía antes De conocer a Cristo parecían nobles una Vida recta una obediencia a la ley y la Defensa de la religión de sus padres eran Sus mejores cartas de presentación es más Pablo se presenta como aquel piadoso al Cual la misma religión lo apartó del Dios Verdadero y entonces no fueron las malas Cosas las que mantuvieron a Pablo apartado De Cristo sino las cosas buenas él tuvo que Perder su religión para encontrar la Salvación Pablo tuvo que perder su Religión para encontrar la salvación Redentora a través de Cristo Jesús y es lo Que la palabra de Dios dice un día Saulo De Tarso quien perseguía a Jesús lo Conoció en Hechos capítulo 9 usted puede Ver ese recuento Pablo explica en esta Sección en Filipenses dos clases de Justicia o de riqueza espiritual la Justicia por las obras y la justicia por La fe diga conmigo la justicia por las Obras y la justicia por la fe es lo que Pablo dice entonces la pregunta que nos Lleva a colación el día de hoy es en qué Está cimentada tu confianza lo primero es El cimiento del gozo versículo 1 dice Mis amados hermanos pase lo que pase Alégrense en el Señor nunca me canso de Decirles estas cosas y lo hago para Proteger su fe me fascina la frase pase Lo que pase alégrense en el Señor el Apóstol insiste que no se cansa de Repetírselos para que su fe sea Protegida en otras palabras nuestra fe Puede ser probada y la primer señal es La pérdida del gozo el perder el gozo de Nuestra salvación no lo podemos dejar Hermanos porque el gozo del Señor es Nuestra fortaleza y eso no tiene que Nada que ver con que yo me sienta mal Porque todos nos sentimos mal eso no Tiene nada que ver con que yo me Sienta desanimado porque todos nos Sentimos desanimados usted no y si no Entonces ore por mí también porque a Veces nos desanimamos eso no tiene que Ver con que vengamos a la presencia de Dios y le digamos Señor yo estoy Frustrado estoy agotado no tiene que Ver nada con eso lo que tiene que ver Es que nada nos puede robar el gozo que Dios ha depositado en nosotros el gozo Es un contentamiento que no puede parar Porque sabemos que pase lo que pase Él está con nosotros que pase lo que Pase las circunstancias pueden ser Adversas las personas pueden ser Adversas las cosas nos pueden minar y Nos pueden robar la paz muchas veces Pero nuestro gozo está depositado en Cristo Jesús el redentor el creador del Universo es fácil para nosotros Enredarnos en cosas no sólo las cosas Tangibles sino también las intangibles Como la reputación la fama los logros Y todo eso es lo que habla el apóstol Aquí lo menciona el apóstol que todas Las cosas las estimó como ganancia Antes pero ahora eran una pérdida Delante de Dios hay cosas intangibles Que todos tenemos como nuestros logros Del pasado no es que usted no sabe Pastor yo en 1985 era Juan Juan mero Papas fritas todo mundo me conocía Usted no sabe mi educación usted no Sabe de dónde vengo y el apóstol entonces Para explicar la justicia en base a las Obras versus la justicia en la fe hace un Recuento de su vida una evaluación de su Vida y el día de hoy debemos hacer una Evaluación de la nuestra y el día de hoy Yo le pido que usted y yo hagamos una Evaluación y estimemos nuestra vida evaluemos Nuestra vida para que Dios nos permita Recibir el mensaje para cada uno de Nosotros el día de hoy mucha gente que Tiene las cosas que el dinero puede Comprar ha perdido las cosas que el Dinero no puede comprar porque no todo lo Compra el dinero yo he conocido personas Que tienen muchas finanzas personas ricas Que han llegado a mí me han dicho soy Miserable no soy feliz le digo sólo una Cosa te falta Cristo podemos comenzar por Eso porque cuando tenemos a Cristo no Importan las circunstancias pero Cristo Es nuestra fuente de gozo y de paz Entonces deja que el cimiento de tu fe Sea el gozo del Señor Nehemias en el Antiguo testamento capítulo 8 versículo 10b vemos que Nehemias es un llamado de Dios quien el Señor le dio una insignia De reconstruir la muralla alrededor de la Ciudad de Jerusalén y nos damos cuenta Que dice lo siguiente dice no se Desalienten ni se entristezcan porque el Gozo del Señor es su fuerza el día de Hoy yo quiero que usted reciba esa palabra Porque del antiguo testamento es una Palabra profética también y ellos están En sus problemas están están enfrentando Oposición están tratando de construir lo Que Dios le mandó a hacer y en tu vida Tú estás en la misma situación tú estás Tratando de construir están cosas pasando En tu vida y el Señor te dice el día De hoy no te desalientes no te desanimes Yo soy tu fuerza yo soy tu gozo yo te Voy a ayudar yo te voy a levantar yo soy Tu cimiento yo soy quien levanta tu Cabeza pero hay un contraste humano y lo Segundo el cimiento en las buenas obras en Donde estamos cimentados usualmente estamos Cimentados en las buenas obras el tipo de Cimiento natural para nuestras vidas son Las obras o nuestro proceder pretendemos Que todo lo que tenemos o lleguemos a Tener será a través de las obras sin Embargo aquí vemos lo siguiente vemos una Advertencia sobre el esfuerzo humano y no Hay nada con esforzarse a mí no me gustan Los perezosos pero estamos hablando de Para pretender cosas espirituales es Esforzarnos para ganar algo para Cristo Eso no significa nada hay que esforzarse Hay que ser diligentes porque la palabra De Dios lo dicen romanos con diligencia Amén pero aquí está hablando de la fe Entonces dice advertencia sobre el Esfuerzo humano versículo 2 dice cuídense De esos perros y cuando leo uno dice eso Está en la biblia pastor cuídense de esos Perros ay Dios mío de esa gente que hace Lo malo de esos mutiladores que les Dicen que deben circuncidarse para ser Salvos pues los que adoramos por medio Del espíritu de Dios somos los Verdaderos circuncisos confiamos en lo Que Cristo Jesús hizo por nosotros y no Depositamos ninguna confianza en Esfuerzos humanos Pablo introduce un Nuevo segmento en su carta al decir por Lo demás está iniciando una nueva Advertencia una nueva sección y les dice Que se guarden de los perros de los malos Obreros y de los mutiladores del cuerpo A quien se refiere el apóstol Pablo con Eso tenemos que regresar un poco a la Iglesia primitiva porque las historias Hacen sentido desde el inicio si o no Decimos en mi país desbarájemela desde El principio que no le entiendo bueno Tenemos que entender que desde el Principio del evangelio vino al judío Primeramente en hechos capítulo 3 Versículo 26 lo vemos así que los Siete primeros capítulos del libro de Los hechos tratan sólo con los judíos Creyentes sin embargo el evangelio no Solamente era para los judíos creyentes Y los prosélitos es decir los que no Eran judíos pero creían en las doctrinas Judías y se hacían judíos y seguían el Judaísmo pero la palabra de Dios dice Que en hechos capítulo 8 el evangelio fue Llevado a los samaritanos y eso causó Demasiada controversia como es que los Samaritanos que no son judíos van a Recibir el evangelio como es posible Entonces hubo demasiada conmoción Porque los samaritanos eran menos en Parte judío pero no eran judíos era Como los que nacen aquí pero también Son latinos y a veces hay un problema Es que yo soy de allá y soy de acá y Soy como la India María así eran los Samaritanos pero cuando Pedro fue a Los gentiles en hechos capítulo 10 esto Creó un alboroto fue secuencial en Hechos capítulo 10 vemos que Pedro va Y predica a los gentiles y los gentiles Llegan a ser creyentes sin haberse hecho Antes judíos es decir los hombres Tenían que circuncidarse aunque fueran Adultos hermanos varones y yo le digo A usted vaya a la clínica y circuncise De ahorita hermano usted que diría está Loco pastor lo vamos a echar vamos a hacer Una moción para que se regrese para Macalé porque porque no es por obras Entonces estos tipos estaban tratando de Tener una mezcla entre la ley y la Gracia y no se entendía y Pablo siguió El ejemplo de Pedro y fue guiado a Ministrar especialmente a los gentiles En hechos capítulo 3 no se cayó Pablo Lo hizo en su primer viaje misionero en Hechos capítulo 14 y sin embargo los Judíos piadosos y creyentes no tardaron Mucho en oponerse al ministerio de Pablo Y fueron a Antioquía enseñando que era Necesario que los gentiles se sometieran A las reglas judías antes de ser salvos Hechos capítulo 15 dice vamos a hacer Un concilio esto no puede pasar hermano a Ver uno que lleve tiempo aquí aquí está Aquí bueno los que llevan tiempo aquí no Vinieron pero bueno hay algunos si hermano Raúl hermano Macías hermano Deni vamos a Hacer un concilio que esto no puede estar Pasando y vamos a meter alguna hermanita Hermana Lupe hermana Ayaluz y vamos a Meter algunas hermanas también hermano Rey vamos a meterlos porque esto no Puede estar pasando este tipo es Sectario cómo se le ocurre que el Evangelio vaya a ser también para los Gentiles eso no puede pasar los gentiles No tenían que ser judíos prosélitos para Ser creyentes pero los opositores no se Quedaron callados porque cuando hacemos la Obra de Cristo siempre va a haber oposición Y entonces hay un concilio y evalúan es Si usted le gustan las películas o las Novelas aquí hay una chévere hechos Capítulo 15 hay drama no hay una reunión De concilio entonces yo creo que si eran Bautistas iban a votar la moción vamos a Pedirle a Pablo que se calle y a Pedro También que nada más haga para los judíos Y no para los gentiles y entonces el Espíritu Santo como no se queda callado Como el Espíritu Santo irrumpe nuestra Vida el Espíritu Santo los guía y le Dice no el Evangelio es para salvación a Todo aquel que cree no importa si eres Latino si eres judío si eres de la China O la quincón China el Evangelio es poder De Dios y este grupo se llamaba los Judaizantes diga conmigo judaizantes Ahora estos judaizantes eran los que Querían tener una mezcla de la ley con La gracia lo mejor de los dos mundos y No le podemos servir a dos señores y Gálatas fue escrita para los judaizantes Entonces habla de los perros quienes son Los perros el judío ortodoxo llamaría El gentil perro pero aquí Pablo llama Los judíos ortodoxos perros hay Pablito si es un apóstol como le llama Pedro perros perdón como es que le Llama así y los compara con los perros Callejeros sucios y asquerosos en Latinoamérica siempre puro perro Callejero no yo me bajo en Colombia del Avión y salgo a agarrar un taxi y paso Un perro callejero no así es entonces el Apóstol dice se compara a estos compara Estos falsos maestros como perros Callejeros sucios y asquerosos Que traen falsa doctrina y también dice De los malos obreros estos hombres Enseñaban que el pecador era salvo por La fe más sus buenas obras gracia más Obras estas obras glorificaban a los Obreros pero no a Cristo Jesús y también Habla de los mutiladores del cuerpo los Judadizantes enseñaban que la Circuncisión era esencial para la Salvación hechos capítulo 15 gálatas Capítulo 6 nos habla de eso pero Pablo Dice que sólo una mutilación una Mutilación entonces en contraste a los Cristianos falsos Pablo nos da una Descripción de los verdaderos creyentes De la verdadera circuncisión y no habla Nada más de la circuncisión física sino La del corazón estamos y tenemos que Pensar si nuestro corazón está Circuncidado con Cristo si tiene el Espíritu Santo porque si no tienes el Espíritu Santo no tienes la vida Espiritual y es lo que dice el apóstol Pablo y habla de los distintivos del Cristiano verdadero lo primero que dice Es que el cristiano verdadero le sirve A Dios en espíritu le sirve a Dios en Espíritu no depende de sus propios Esfuerzos los cuales solamente son de la Carne se gloría en Cristo Jesús la gente Que depende de una religión es la que Usualmente se enorgullece de todo lo Que ha hecho es que yo he hecho esto y Las personas me deben seguir por lo que Yo he hecho y no confía en la carne Cuántos han escuchado este dicho Popular que afirma ayúdate que yo te Ayudaré no cuántos dicen amén a eso no Dígame porque está totalmente erróneo la Palabra de Dios dice que tal filosofía Era tan popular los comentaristas dicen En los días de Pablo como lo es hoy en Día pero está equivocada como lo está En lo estuvo en aquel día la carne es lo Que podemos hacer por nuestras propias Fuerzas y la carne nos queda fallida es Decir limitada no podemos hacer todo en Las fuerzas de la carne necesitamos el Espíritu de Dios amén porque en su Carne y en mi carne cometemos muchos Errores en su carne y en mi carne Hablamos mal en su carne y en mi carne No actuamos bien y la palabra de Dios Nos dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no debemos confiar en La carne entonces lo que hace el apóstol Es que él da un ejemplo de los logros Humanos dice ok vamos a jugar esa carta Si ustedes creen que es por esfuerzos Humanos aquí les va mi hoja de vida Les va la hoja de vida del apóstol Pablo y entonces el résumé del apóstol Pablo y dice aunque si alguien pudiera Confiar en sus propios esfuerzos Humanos déjeme hacerlo claro yo creo que Por un momento el apóstol hace un Paréntesis y dice vamos a pretender que Fuera por los logros humanos aquí les va Si otros tienen razones para confiar en Sus propios esfuerzos yo las tengo aún Más fui circuncidado cuando tenía ocho Días de vida soy ciudadano de Israel de Pura cepa me gusta esa traducción y Miembro de la tribu de Benjamín un Verdadero hebreo como no ha habido otro Fui miembro de los fariseos quienes Exigen la obediencia más estricta a la Ley judía y era tan fanático que Perseguía con crueldad a la iglesia y En cuanto a la justicia obedecía la ley Al pie de la letra se imagina si fuera Por esfuerzos como dicen en mi país Como les queda el ojo no si es por Esfuerzos aquí está aquí está mi hoja De vida impresionante Pablo dejó de ser Un miembro odiado de la secta cristiana y Un predicador el evangelio y lo consideró Como ganancia y lo demás lo consideró Como pérdida la relación de Pablo con La nación de Israel él nació de una Familia judía él era judío de judíos No un prosélito es decir descendiente De Abraham no descendiente de Ismael o De Esaú el otro hijo de Isaac entonces La palabra de Dios dice que era de la Tribu de Benjamín que era una buena Referencia porque Benjamín y José eran Los hijos favoritos de Jacob nacidos de Raquel el primer rey de Israel vino de La tribu de Benjamín así que qué mejor Herencia humana para Pablo que ser el Pariente del primer rey de la nación de Israel sabía usted eso si no lo sabía Ahí está pariente si no sabía Mi pariente fue el primer rey de Israel Segundo le dice la relación de Pablo con La ley es decir con las con el Torah con La escritura dice en cuanto a la ley Fariseo en cuanto a celo perseguidor los Fariseos habían alcanzado lo máximo en La experiencia religiosa y era lo ideal Más alto que un judío podía esperar Lograr ahora la connotación de fariseo Nuestros días es diferente porque usted Dice uy qué fariseo un fariseo es un Qué hipócrita no usted lo tiene como eso En mente cuántos piensan que un fariseo Es un hipócrita ninguno entonces no hay Ningún fariseo aquí gloria a Dios estamos Casi señor ven por nosotros que ya Estamos glorificados pero la connotación De fariseo en nuestros días es algo Feo no es un hipócrita pero en aquellos Días cuando un niño le preguntaban de Pequeño qué quiere ser cuando grande un Fariseo qué quiere ser cuando grande un Fariseo qué quiere ser un fariseo y el Apóstol dice yo era fariseo de fariseos Si alguien fuese al cielo como fariseo yo Sería uno de esos porque era ortodoxo Dice en relación de Pablo con los enemigos De Israel Pablo no sólo creyó su verdad Sino que defendió su verdad a toda costa Él defendió su fe ortodoxa y siguió a la Iglesia y los persiguió a la iglesia él Estaba allí cuando pasó lo de Esteban el Apóstol Pablo no solamente su celo lo Llevó a ser un piadoso sino también a Experimentar los horrores de una Religiosidad que no lo llevaba una Relación con Cristo y él dice no Solamente de la tribu de Benjamín no Solamente me senté en los pies de Gamaliel que en hecho nos dice que era Uno de los mejores rabís sino que yo en Estos momentos también me convertí en un Celoso perseguidor del movimiento Sectario de seguidores de Jesús y si Fuera por todo eso yo iría al cielo Pero no es así ahora si tú y yo pensamos Que por lo que hayamos hecho o de donde Seamos o de todos los logros que Tengamos vamos a ir al cielo estamos Mal la palabra de Dios dice que es por Gracia por la fe por medio de Cristo Jesús y no importa tu pasado no Importa lo que hayas hecho no importa si Haya sido un criminal un adicto si Hayas venido de la mejor familia de la Mejor curnia no importa que hayas tenido La mejor preparación en un colegio Privado que haya sido la mejor Universidad que hayas tenido todos los Logros no importa todo eso para ir al Cielo venimos a Cristo con corazones Humillados redimidos por la gracia de Dios y no le podemos añadir a la Gracia de Dios Dios se preocupó por mí y por ti y es Por su gracia es por la fe eso es algo Precioso entonces nos habla del cimiento De la fe esto se pone bueno dígale el Hermano que está al lado esto se pone Bueno al rato comes no te preocupes y Entonces nos habla de las pérdidas de Pablo dice antes creía que estas cosas Eran valiosas versículo 7 pero ahora Considero que no tiene ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho si Ustedes creen que este es mi resumen Ahí está me gustan las reuniones de Pastores a veces son interesantes yo no Soy prototipo que encaja mucho en ellas Pero un día estaba en una reunión de Pastores en Carolina del Norte y Estamos en una fila y hay uno de esos Pastores que siempre le gusta denotar De dónde viene y cuántos tiene y todo Eso entonces él pensaba yo no sé que Yo era un pastor de jóvenes o lo que Sea tengo cara de todo menos de pastores Sabe y entonces estaba ahí yo en la Fila y me decía y tú debes considerar Estudiar en este seminario y debes Considerar abrir este tipo de ministerio Y debes considerar abrir esta esta Oportunidad después tener un doctorado Yo estoy cursando yo estoy a punto de Hacer esto y aquello otro me sacó todo Su resumen sin preguntárselo yo estaba Nada más esperando el taquito que estaba Viendo yo ahí estaba tan rico el taquito Que yo ni le estaba prestando atención a Este tipo y él estaba si fuera para el Cielo en ese momento ya el señor lo Arrebataba llévalo señor en una de esas Estaba él estaba él como entrado no en su Egocentrismo porque hay hay un hay un Celo ministerial a veces no entre más Tengas entre más tengas en la congregación Entre más hagas esas cosas ya eso es Basura y entonces él estaba tratando en Su ego Y uno le y uno voltea y le dice tú sabes Con quién estás hablando y dice no 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 Quién es este Él es el orador de hoy es el presidente De la convención bautista hispana y él ya Tiene doctorado y él también enseña y todo Yo yo ni sabía que era lo que estaba Haciendo él la verdad que me di cuenta Por el otro tipo que está hablando yo Estaba mirando los tacos porque soy Carnal y me gusta comer hermanos y yo le Dije si yo le decía si va se acuerda que Una vez se dice si pero no cuando yo Decía si si claro hermano no claro yo Voy a estudiar no se preocupe si 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 Cuando se va a acabar esta cosa no y Él seguía empabonado yo creo que el Otro tipo le dio pena y entonces Intervino y dice no vas a que haga el Ridículo más porque él me quería Reclutar y él tenía el ministerio más Grande y toda la cosa y el hermano que Bueno Dios me lo bendice y ya ni me Acuerdo de dónde era el hermano pero El punto es que a veces queremos Impresionar con con eso tú no sabes de Dónde somos tú no sabes lo que hacemos y Yo he hecho esto y he hecho esto otro Hermanos es por la gracia de Dios si no Es por Dios no podemos hacer nada si no Es por Cristo no podemos hacer nada todos Los días tú y yo tenemos que venir al Señor y decirle Señor úsame porque no Es por los méritos humanos no es por lo Que yo pueda obtener no es por lo que Yo pueda hacer no es por los logros Aunque sean buenos es por tu gracia por Tu favor y por tu misericordia es por la Gracia de Dios y se me hace agua los Ojos porque el evangelio es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree y Si le añadimos a la gracia si le añadimos A la gracia dañamos el evangelio la Gracia es poder de Dios el apóstol Pablo es mi héroe porque dice así es Todo lo demás no vale nada cuando se Compara con el infinito valor de conocer A Cristo Jesús mi Señor por amor a él He desechado todo lo demás y lo Considero basura fin de ganar a Cristo Y llegas a ser uno con él ya no me Apoyo mi propia justicia pero por medio De obedecer a la ley más bien llego a ser Justo por la fe porque el justo por la Fe vivirá y el Señor que quiere que Vivamos por la fe hermanos quiere que Vivamos en estos días lo que la gente Está buscando es autenticidad la gente Está buscando personas que sean celosas Por la obra de Cristo personas que Verdaderamente les mueva el evangelio Personas que les muevan la gente que Está perdida personas que digan tú no lo Tienes todo yo tampoco lo tengo todo tú Estás quebrado yo a veces me quiebro También pero venimos a la cruz de Cristo Y a través de la cruz de Cristo a través De la gracia de Cristo a través del Poder de Cristo el poder de Dios se Perfecciona en la debilidad Gene Elliot fue un misionero que fue Con una tribu en Ecuador usted lo ha Leído si ha leído misiología hay una Frase que se usa mucho de él quiero hacer Nota nota de ella dice no es ningún Tonto el que da aquello que no puede Guardar para ganar aquello que no puede Perder lo vuelvo a repetir no es ningún Tonto el que da aquello que no puede Guardar para ganar aquello que no puede Perder él se despidió de sus hijitos Chiquitos y de su esposa y lo mató un Indio en la selva De eso significa esta escritura que ganó Pablo y que ganamos nosotros el Conocimiento de Cristo versículo 8 el Conocer a Cristo significa tener una Relación personal con Cristo por medio De la fe podemos venir al Rey de Reyes y Señor de señores en esta Mañana amén y podemos venir así como Somos con nuestras dificultades con Nuestros problemas sabes por qué David Fue llamado el hombre conforme al Corazón de Dios aunque fue mujeriego Aunque fue asesino aunque fue de todo Lo que usted pueda pensar David lo fue Pero él se presentaba delante de Dios Con un corazón contrito y humillado y Es lo que debemos hacer nosotros Conocer a Cristo el conocer a Cristo Significa tener una relación personal Con él por medio de la fe esta es una Experiencia que Cristo menciona en Juan Capítulo 17 la salvación es conocerle De modo personal y mi pregunta es Conoces a Cristo conoces a Cristo También el versículo 9 dice la justicia De Cristo la justicia era la gran meta de La vida de Pablo cuando era fariseo pero Esa justicia propia por las obras era la Verdad que no nunca pudo lograr y Nunca estuvo satisfecho por las obras si Tú crees que por lo que hagas vas a ir Al cielo estás mal es por la obra que Cristo ya hizo en la cruz amén no Descansas en eso que es por la obra de Cristo en la cruz la justicia de Cristo en la cruz la palabra teológica Para aquellos teólogos en la sala es la Transacción de la imputación lo que Significa poner a la cuenta de alguien Algo que esa persona no tiene Pablo Miraba su vida descubrió que Espiritualmente estaba en bancarrota Pero por la cuenta de Cristo en la Cruz él ahora estaba rico espiritualmente Estamos en bancarrota algunos Literalmente oramos por finanzas pero Espiritualmente todos estamos en Bancarrota todos necesitamos de Cristo Mucha gente religiosa lo era como Pablo Pero no reconoce que necesitan ser Justificados la participación con Cristo versículo 10 y 11 cuando Pablo Se hizo creyente no fue el fin para él Sino el principio Pablo comenzó a Sufrir por Cristo sabía pastor usted Usted cree en el sufrimiento de la Teología del sufrimiento si lo creo Porque la palabra de Dios dice que Seremos semejantes a él en su Sufrimiento su padecimiento pero También en su resurrección y la vida Cristiana tiene sufrimiento pero no Hay pandemia no hay virus no hay Enfermedad que nos quite el gozo del Señor Pablo oraba obedecía su voluntad y Buscaba glorificar el nombre de Cristo Pero aún así tuvo dificultades la Palabra de Dios lo dice la Participación de sus padecimientos Fue también una experiencia dolorosa Él tuvo que sufrir por la causa de Cristo que es esto la vida cristiana Incluye sufrimiento del cual no Estamos exentos mi tío ángel flores le Ha servido al señor por muchos años es Pastor La semana pasada tuvo un derrame en el Cerebro Está a punto de morir quizá está Confinado allí en una en un cuarto y la Viene el vallenato usted le gusta el Vallenato de ahí es mi familia Estamos orando por un milagro Y la gente se pregunta por qué si le Ha servido siempre al señor Por qué Pero la fe que tenemos en el señor es Que el señor convierte las cosas para Bien Si el levante lo puede sanar no tenemos Duda porque Dios ha sanado a muchas Personas y cuando él decide hacerlo lo Hace y lo levanta para testimonio de su Gloria en la persona para que otros Conozcan esa es la única razón por la Cual los milagros existen Pero si Dios no decide sanarle de esa Manera seguimos confiando en el señor Y la pregunta es por qué sufren los Creyentes cuando le servimos a Cristo Porque no estamos exentos del Sufrimiento la palabra de Dios lo dice Amén pero el gozo del señor es nuestra Fortaleza la gente está orando la gente Está cantando afuera en la clínica Usted viera parece un avivamiento lo Que Dios está haciendo porque el Pueblo de Dios se mueve y la oración Tiene poder cuántos creen que la Oración tiene poder sabes Pablo sabía de La oración y la aplicación es la Siguiente confía en tu redentor Jesús en Quien depositas tu confianza yo te insto Yo te animo el día de hoy a que Confiemos todos en quien en Jesús mi Confianza está en ti papá Dios no en Nadie más ni en las circunstancias ni En las personas ni en mi educación todo Eso es bueno pero mi confianza está en Cristo todos los días tenemos que venir A eso mi confianza está en Cristo dile Al Señor mi confianza no pero díselo Fuerte mi confianza está en Cristo dile Otra vez mi confianza está en Cristo If you don't know in Spanish my trust is In Jesus Spanglish o lo que sea pero dilo mi Confianza está en Cristo nada más no Están las circunstancias no están los Virus no están los gobiernos no está la Preparación nuestra confianza está en Cristo Recordemos que tu padecimiento puede Llegar a glorificar a Cristo la gente Dice uy pero qué paz tiene esta persona Y está pasando por problemas tan Grandes porque la confianza está en Quien en Cristo y tú no entiendes porque Esa persona tiene paz pero esa persona Tiene a Cristo el poder de Dios se Manifiesta en el sufrimiento te dejo con Uno de mis versículos favoritos que se Encuentra en segunda los corintios 12 9 Cada vez él me dijo mi gracia es todo Lo que necesitas porque mi poder actúa Mejor en la debilidad oh my ahí lo dice Otra vez cada vez el señor me dice lo Siguiente mi gracia es todo lo que Necesitas porque mi poder actúa mejor en La debilidad Mi gracia es todo lo que necesitas porque Mi poder actúa en tu debilidad Jesús es la única fuente de la verdadera Confianza El versículo clave de hoy es Filipenses 3 8 dice así es todo lo Demás que no vale para nada cuando se Compara con el infinito valor de conocer A Cristo Jesús mi señor por amor a él he Desechado todo lo demás y lo considero Basura a fin de ganar a Cristo Un día en el mes del pastor que es octubre Así que no acuérdense ya viene ya viene Una hermana me regaló esta cruz Me gusta la tengo Entonces que han ido a mi oficina la tengo Al frente aquí de este lado Porque todos los días que yo llego Tengo que saber que Cristo fue crucificado Por mí no se quedó en la cruz Verdad Él resucitó así que no creemos en Crucifijos creemos en un Cristo que Resucitó pero para mí como creyente Significa que Cristo llevo todo en la Cruz Y todos los días tengo que como dice Gálatas 2 20 Crucificado estoy juntamente con Cristo Y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en La fe del Hijo de Dios el cual me amó y Se entregó a sí mismo por mí Me acuerdo de la hermana que me lo Regaló pero más me acuerdo todos los Días de ese versículo Y muchas veces nada más lo miro y digo Señor ayúdame a crucificar mi Evo mi carne mis emociones hasta mi Voluntad Necesitamos una cruz para recordarnos Pero hay ciertos símbolos que nos Recuerdan Y el día de hoy yo quiero que te pongas Sobre tus pies Yo no sé qué estás pasando tú el día De hoy o los que están en línea los que Nos están escuchando o nos van a escuchar Ayer tuvimos una conferencia de damas y Una dama se me acerca y me dice lo veo Todos los domingos no puedo venir los Domingos porque trabajo pero en el carro Lo voy escuchando lo escucho en la radio Se lo comparto a mis amigos qué bonito Saber que hay gente que nos nos escucha Si estás aquí el día de hoy yo no quiero Que te vayas con un sermón más con una Prédica más porque de esas hay muchas Sobre todo los que crecimos en la iglesia Yo quiero que te vayas con el poder de Dios actuando en tu vida y para ver el Poder de Dios en acción tenemos que Renunciar a nuestro poder es decir Necesitamos renunciar a nuestro ego Así que el día de hoy mientras cantamos Un canto que no sé cuál es el que van a Cantar no importa lo que canten que van a Cantar a melación a melación no nos importa Usted venga al Señor venga Cristo así Como está no tienes que ser alguien más No tienes que pensar en algo más ven Así como estás a Jesús Ese himno dice yo me rindo a él ya lo Van a cantar Qué tal si venimos a Jesús el altar está Abierto pero el altar más poderoso es el Del corazón pero el altar está abierto Ven a Cristo dile Señor yo me rindo a Ti aquí estoy delante de ti así como Estás ven a Jesús dile yo me rindo ante Ti Yo me rindo a ti Señor ven a Cristo ven Delante de él su presencia está aquí Él está aquí para sanar para restaurar Ven a Cristo ven a Cristo Ven a Cristo Dile yo me rindo Díselo de todo tu corazón Señor aquí Estoy delante de ti yo me rindo delante De tu trono Yo me rindo Señor Te pleno Yo me rindo Gracias por ver el video.